Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing Happy Home de Seidner Y bueno, vamos a ver Que acaba de llegar aquí Lola Dice, hola, me gustaría comprar un terreno del anuncio de los que tienen permiso para construir Genial Claro, claro, ningún problema Siéntate por aquí y te atendemos enseguida Anita, explícale a nuestra clienta lo que necesites saber Venga, pues vamos allá Manos a la obra Ya veo, ¿te gustaría que tu hijo fuera a la escuela nueva? Querida Lola, eso es lo que se llama una casualidad del destino Precisamente fue Anita quien diseñó los planos para esa escuela ¿Eh? ¿De verdad? Entonces será un honor para mí que alguien tan importante se ocupe también de mi propia casa Va, va, no hace falta ser tan modesta Para nosotros es un placer poder atenderte Bien Lola, lo primero que necesitamos saber es que tipo de casa querrías construir Me basta con una casa corriente con tal de que sea cómoda ¡Sorprendedme! Vale, o sea que nos lo deja un poco a nuestra elección Vaya, ya empieza Aunque estaría bien que tuviera un jardín con parque de juegos para mi peque y los que vengan Vale, pues nos toca algo infantil con jardín de juegos Claro que sí, lo haremos Vale, pues tendremos que buscar una casita que no esté muy alejada de la ciudad Así que vamos para allí ¡Perfecto! Venga Vale, pues lo dicho Hay algo que no esté muy alejado Que podría ser por aquí No, aquí no porque corre peligro que el niño se nos caiga al agua Entonces Venga, yo creo que este Sí, bueno, no está mal Vale Pues perfecto Vale, pues ya podemos empezar a decorar en exteriores Con lo cual, pues genial Y venga, ahí está Nuria súper contenta Que me ha dejado a mí el marrón Y ella se queda ahí En el Facebook Y bueno Vaya, así que esta será mi nueva casa El sitio parece incluso más bonito que las fotos ¡Qué ganas tengo de empezar aquí mi nueva vida, bebé! En cuanto acabe esta importante labor Claro está ¡Ah, sí! Antes de que se me olvide Me he traído algunas cosas de mi antiguo hogar Que quiero conservar Venga, pues vamos a ver ¿Ya puedes decorar? Vale, genial Si tocas cuando estés en el jardín de una casa Podrás modificar su aspecto exterior ¿Vale? Poner plantas en el jardín Vale, pues vamos allá Va a la casita A ver, vamos a poner a estas un poco así Podemos centrar la casa para la entrada No, nos queda extraño Bueno, pues va a poner la casa ahí A ver, ¿esto qué es? Vale, un tobogán ¡Un tobogán! Vale, hay dos cosas más que nos faltan Y... A ver, luego vemos dónde ponemos el tobogán Vamos a empezar a decorar un poquito por fuera Y a ver, una casa con niños ¿Qué casita? Estas me gustan para la playa ¿Qué casita? No le voy a poner tampoco una casa Esta Venga, esta una casa así acogedora Quiere una casa cómoda ¿Le importa lo demás poco? Pues venga, vamos a buscar también que sea bonita Ahora vamos a poner así un tejado rojo Bastante normalito A ver Con cuál quedaría bien Mira, esa sí, estilo cabaña me gusta Pero bueno, tampoco porque al fin y al cabo estamos en la ciudad Mira, este Voy a dejarle ese Y puerta, a ver qué puerta A ver Creo que le voy a poner una puerta Ah, pues no tengo De las que quiero poner no tengo ni azul ni... Ni rojo Nada No, esa no me gusta A ver Más por aquí Es que no le pega No le pega ¿Por qué está? Es que tiene demasiada visibilidad, ¿no? Muy cuadrada Venga, va a dejar esta Y la va ya A ver Podríamos poner la valla blanca Oh Así más jardín Venga, voy a dejar esa valla Esta Perfecto Venga, ¿qué más cositas podemos poner? La verdad es que tenemos aquí un sitio bastante grande A ver Arbolitos y demás Voy a sacar azaleas Uy A ver, voy a poner una ahí Otra aquí A ver, ¿qué más arbustos podemos poner? Voy a poner la azul Otra aquí Y venga, llega el momento de poner todo lleno a azaleas Vale Otra irá ahí Otra irá allí Vale Y Aquí creo que Así más o menos Venga, ya voy a poner de estas Y las voy a ir colocando también en su sitio Que son por aquí Estas están así bien puestas Esta Ah, bueno, mira Podríamos haber puesto esta aquí Esta aquí Esta aquí Vamos a quitarla Aquí Aquí otra ¿Qué? No podemos Vale La verdad es que esto queda Queda mal Sí, queda bastante mal A ver Queda esto muy raro Aunque lo que voy a hacer es esto Esto, 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 esto Esto Y esto Y esto A la basura A la basura A la basura Bien Y ahí detrás Pues puedo poner Una Sí, unas florecitas Vale A ver No A mi Keka no Quita No me pise a flores Nada más empezar el juego Vale, así Bien A ver que más cosillas tenemos por aquí Mira, la verdad es que nos han salido un montón de cosas Cosas de jardín Así que vamos a aprovecharlas Y a ver Uy, igual he puesto demasiado Demasiado tinglado A ver Ahí tenemos esto para dentro de la casa Bueno Bueno, bueno Ahora Ahora lo soluciono El tendedor Y lo que voy a hacer Es coger y quitar las flores que he puesto Y poner de estas Así que nada Lo siento pequeñas A la basura Aquí Uy, uy Que me llevo eso Vamos a ver Ahí Girado Espera Así, sí Venga Esto lo podemos poner aquí El columpio Voy a quitarla a ella Voy a dejar aquí Así De manera extraña El tendedor Así Un poquito más Así Vale Y el arenero Que lo voy a poner aquí Para que juegue el pequeño O la pequeña El tendedor Lo pongo más aquí Y el tobogán Pues Lo dejo Ahí un poquillo ¿No? Así Para que pueda subir por aquí Vale Pues sí Lo voy a dejar así Venga Ya Vamos a ver Si tengo alguna lámpara O algo Vamos a mirar aquí No tengo lámparas De exterior A ver Si por aquí Nos sale algo No, pues no tengo Ninguna lámpara Ni nada ¿No? Y por aquí Para poner de momento Y ya las cambiaremos Más adelante Pues va a ser Que tampoco Bueno Pero voy a poner esto Buah Esto no pega Ni con cola A ver Más Tira Dejo esto Bueno Pues aquí Irán unas lamparitas ¿Vale? Parece Estufar De esas Que ponen En los bares Para no te frío Ahora en el invierno Vale Nos toca poner Tréboles Venga Vamos a buscar Los que estaban Por aquí Bueno Estaban donde Las flores Venga Siempre me lo ponen Debajo mío Venga Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro lo dejamos ahí Esto más aquí Y a ver Y a ver si puedo hacer Una especie De camino A ver Vamos a dejar Estas aquí Que le dan Mucho mal Venga Aquí otro ¿De dónde se me están Metiendo? Vale Así Para llevarlos Hasta la casa Hasta aquí Venga A ver Vale Pues más o menos Así Y vale Pues la parte de fuera La vamos a dejar Ya así Y vamos a meternos Ahora A hacer El interior De la casa A ver que tal Con que vengamos A entrar Y vamos a ver Ahora que podemos Hacerle aquí dentro Vale Nos sale el cochecito A ver si Papeles Y demás nuevos Vale Vamos a poner La pared cesta La alfombra La vamos a poner En grande Y Mira Esto lo podía haber Puesto fuera Venga Vamos a ponerlo fuera Así una alfombrita Para que el niño La niña Pues estén A gustito A ver Que tamaño Tiene Y todo eso Vale A ver Mediano Como es Pues nos quedaría Así Vale Pero lo voy a poner Así Creo que voy a poner Otra cosa Si es que lo encuentro A ver Donde estaba Este macetero Es muy bonito Me gusta un montón Este de aquí Queda súper bien Vale Pues no le pongo Nada más Va Nada Venga Vamos a entrar A la casa Y eso Vamos a ver Lo que nos Deja poner El tenedor Está fuera También Y bien Bueno El cochecito Lo voy a dejar Por aquí Para así llegar Y cogerlo Cuando vayamos A la calle Por aquí La cunita Vale Vamos a poner Primero lo de dentro Esto ya está Solo y pared Aquí Que tenemos Relojes Vamos a poner La canción Nueva Que es La nana Y bueno Voy a ir cogiendo De aquí Primero La tabla De planchar Aquí Un orinal Para que haga pipí Que más Podemos ponerle Una flor Por ahí Más cositas Pobrecilla No le han puesto Una cama Ni nada Se lo han pensado En el niño ¿Y quién piensa En la madre? ¿Quién piensa En la madre? Vale Más Más cosas La foto El pájaro Este De la cabeza Sí Y venga Manos a la obra A ver El caballito Lo voy a dejar Aquí a un lado O bueno Espera Mira Va a hacer una cosa Voy a dejar aquí La zona de juegos Del niño Le voy a poner El caballito Por aquí Y al otro lado Ahí va El triciclo Este Uy A ver Una cosa A ver Si Si es otra cosa Ah bueno Veis Parecido A ver Luego El orinal Aquí A los pies De la cuna Para cuando te hagan De hacer popó Bueno Vamos a dejárselo Ahí Y veis Vamos a buscar Las cositas Para la madre A ver Que cama Podemos ponerle Le voy a poner Esta Así Bien bonita Para ella Ahí Al lado Del bebé Luego Una mesita Necesitará También La mesita De corazón Y le va a poner Su foto Lo vamos a coger Y va a poner La mesa Por aquí Un poquito Y vamos a poner Por ejemplo El pájaro Este Ahí Le agracia Al nene Esto Aquí Esto Va a ir Aquí Ahí Bueno A ver Que estoy Intentando Hacer una Cosa Pero no Me deja Bueno Pues lo Dejo Así Y por aquí Me pongo Pues la Tablita De planchar A ver Esto es La música Me la va a poner Aquí mismo Con una Lamparita A ver Si vamos A poner La lámpara De corazón Que la tengo Aquí Y a ver Que creo Que va a mover Todo esto Y lo Va a cambiar De sitio Aquí Vale Bueno Pues yo creo Que más o menos Quiero una casa Cómoda Pero es que Casi Está demasiado Recargado Vale Pues voy a dejar Aquí el juguete Del nene O la nena O lo que sea A ver Más Más cosas Más cosas De corazón Bueno Lo que va a hacer Más fácil Va a buscar Por colores Y venga Así no sale Toda la vez Pues vamos A poner este La cocina Oye Que es que Me llevo Todo el rato Eso Y aquí Tenemos La plancha Vale A ver Si la pongo Más así Venga Bien Esto está Al revés Así pues Para tener Espacio Y A ver Vamos a poner Este O así Encima Y por ejemplo Esto se lo podía Poner por aquí Por el medio Pues para Yo que sepa Que juega En su casa O haga Lo que le dé La gana Vale Ahí Así No así Tampoco así O aquí mismo Anita No Anita No Vale Va a poner Una silla Por si acaso Está aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Sillas Aquí Y aquí Otra Vale Ahora Haber algún detalle En la pared Esto aquí No se ve Lo voy a poner Por aquí Y encima Y encima De la cama De la mamá Hay algún cuadro Bueno Yo tengo este Pues le voy a poner Este No Que aquí no se ve Por pasar Por pasar Bueno Por aquí Hay que apretar Un poco El culo Pero cogemos Y ahora Y ahora sí Venga Vamos a hablar Con ella El exterior También está Con que Venga Vamos a ver Que le parece Que tal va todo Anita ¿Alguna novedad Bebé? Pues que ha terminado Y a ver Si te gusta Pues si Ya está Muy bien Lola Con jardín De juegos Y bueno Vamos a ver Ahora Y bueno Chicos A ver Que nos dice Vale Genial Oh Pero mira Lo que has hecho Bichín Has convertido Mi casa En una verdadera Obra de arte Muchas gracias Por todo Anita Significa mucho Para mí Perfecto Y bueno Hemos aprendido Una nueva emoción Una nueva emotiguasa Así que nada Y se nos guarda Y a ver Ah Veo que ya estás De vuelta ¿Qué tal ha ido? ¿Crees que Lola Ha quedado contenta Con el trabajo? Pues contentísima Fantástico Bien hecho Se nota Que eres la gran figura De la inmobiliaria Not Empezas Estas decorando Y en un abrir Y cerrar de ojos Ya te encargas Incluso de construir Casas nuevas Tienes tanto talento Que me parece Un desperdicio Tenerte aquí Esperando clientes Ya lo tengo Creo que será buena idea Que desde ahora Trabajes también Tomando la iniciativa Podría salir por ahí Y ofrecer nuevos servicios O buscar nuevos clientes Hay muchas posibilidades Tenemos que preguntarle A Si Sebuto Que le parece la idea Vaya Si se nos ha hecho tardísimo Creo que ya te Que ya Te he dado bastante La chapa por hoy Es hora de escribir El informe diario Y tirar para casa Hasta mañana Y bueno chicos Pues aquí me despido Yo escribiendo El informe diario Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Comentar Compartir Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!